Si esto dura nueve meses, aquí le saqué el promedio, mejor dicho ahí en 50 van cuatro meses y medio. A mí la trova es la madre, que es por los versos preñada, porque me lo ha dado todo y no me ha cobrado nada. Eso es como el celular, depende quién lo decida, porque la madre en su vientre está cargando una vida. Digámosle no al aborto, y un aborto es lo peor, no hay más lindo que una madre dándole luz al amor. Si es que lo piensa abortar, por favor, téngalo en cuenta. Muchacho, ame con alma, no bastantos ni violentas. Yo soy igual que esa madre que ven en esas paredes, porque yo paro las trovas y las disfrutan ustedes. Por eso es en el ombligo, de tal forma decidida, porque un hijo para uno es la mitad de la vida. Muchas mujeres desisten de dar la vida incendida, vamos a darle un aplauso al milagro de la vida. Yo le digo no al aborto, porque la pena me embarga, señora se escuche bien, que un hijo no es una carga. Mi papá fue el que preñó a este niñito Dios, y para responderte dijo, si se va a correr un error. Más si fueses un papá, y que usted lo hubiera criado, de seguro me cuervito, que si lo hubiera abortado. A esta dama que me mira, si se vuelve mi mujer, yo tengo los pantalones pa' poderle responder. No se preocupe por senos, por las nalgas, por estrías, que un hijo llega al mundo y las llena de alegrías. Mi abuelita en embarazo, es tú y tengo respeto, miren que la descendencia le dio esta belleza, y nieto. Palmetazos en la espalda, yo odio la falsedad, yo prefiero con dolor una triste realidad. La serpiente y la manzana, esa es la más grande prueba, de la existencia de Dios, allá con Adán y Eva. ¡Qué serpiente viperina, que no se engañó de afán, hizo ir del paraíso, a ese pobre de Adán! El amor es la manzana, de ese sabor contundente, mas cuando existe traición, se vuelves una serpiente. Esa imagen no me gusta, para mí ya es una riña, pues me acuerda de mi suegra, sentada comiendo piña. Pero eso es una manzana, mi querido trovador, hoy conviertas en serpiente, pa' que le coja el sabor. Busque la fruta que quiera, mas cuando yo me concentro, puedo ver dulce por fuera, y el amargo es por dentro. La vida es una manzana, de ese sabor delicado, mas cuando nos traicionamos, la serpiente es el pecado. Así va a salir la novia, pongoneándose elegante, para irse pa' allí, pa' lleras, a encontrarse con su amante. Esos son los enemigos, que nos matan en la vida, y son capas de comerse, una manzana podrida. Miren bien esa nobleza, de esa manzana refleja, por eso cuídela bien, no traicione a su pareja. Carmelo era el favorito, hoy en esta tanda plana, pero creo que soy serpiente, metida en esta manzana. Pero ahí te hasta vi yo, con plena disposición, por quererme darme a mí, la fruta de la traición. Yo no lo estoy traicionando, yo siempre ando de frente, y te brindo la manzana, pa' estorbar esa serpiente. Hoy le hago una invitación, al público en general, pa' que empaquen la maleta, y me vean en la final. Yo me voy a ir de viaje, yo me voy a ir de tour, porque hoy me gana el tiquete, en la terminal del sur. Yo pienso en los ilegales, que se tienen que caer, en los Estados Unidos, unidos con la ilusión de volver. En esa maleta llevo, yo todas mis condiciones, y ahí mismo en donde guardo, yo siempre mis ilusiones. Ahí en esa imagen veo, a mi selección completa, porque el lateral mojita, salió tremenda maleta. Yo en cambio veo a Brasil, eso es lo que veo yo, y creo que la de Neymar, porque hasta allá se cayó. También en la imagen veo, sollozando a mi mamá, empacándome los chiros, cuando voy pa' Bogotá. No es una maleta de esas, la que me quita la calma, es la que yo llevo siempre, aquí adentro del alma. Poco importa si usted es pobre, o si es un rico fecundo, sepa que todos estamos, de viaje por este mundo. Y hoy tenemos maleta, con esa misma ilusión, y tenemos empacada, la improvisación. También Messi en el mundial, no vio su coronación, y se llevó en la maleta, las lágrimas de ilusión. Es como desordenada, ay, uno puede observarla, debe de ser muy perraco, aquel que pueda cerrarla. Yo también puedo observar, en esa imagen tan fiel, a mi abuela que se roba, las toallas del hotel. Es la maleta del cuervo, este probador tan macho, y abajo tiene escondido, el shampoo del tío Nacho.